Dije a Clovis, por ejemplo, y le dije, te lo dije, a mí no me interesa que me nominen ni nada, sino que utilizan los sentimientos de alguien y la confianza de alguien para manipular. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alexka explota con Clovis después de esa película que ha visto como solamente el cuarto tierra los está utilizando y menciona, mira, a mí no me importa que me nominen, pero a mí me importa que juegan con nuestros sentimientos y Clovis se acercó y menciona, mira, no, hay que unirnos más, hay que hablar, hay que apoyarnos, hay que hacer esto y Clovis le dijo, no, es que ahí la producción corta y pega, eso no fue así y Alexka le dijo, por favor, Clovis, sé realista, todos vimos lo que vimos, así que no me importa ser nominada, háganlo, pero a mí me importa más que ustedes estén jugando con mis sentimientos y ahí la verdad, sí me voy a apartar, porque ya no, es posible que esté pasando esto y menciona, mira, si yo llego a irme, me va a importar más serme leal a mí misma, por eso ya no me importa hablar con quien sea, ya, ellos lo dejaron muy en claro, la traición está hecha, son un grupo desleal. Y menciona a Alexka que mira, ahora ya ni siquiera respeta a Clovis, porque ahí las cosas como son, ahí se están demostrando hechos para que Clovis le diga, ah, ahí no, ahí cortan y pegan, no, así no fue, y ya mira, a mí me duele eso, yo estoy confiando en sus palabras y Clovis todavía quiere cegarme más, pero no, ya no es justo lo que está haciendo y vale, pues yo voy a estar conviviendo con todos ahora y no me importa que lo estén pensando así y bueno, pues ya Alexka está molesta, porque literal fue tierra exhibido como los utiliza a Agua, simplemente a su favor de Lupillo para salvar a Ariana. Bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video.